Hola, ¿qué tal? Empezamos este tiempo de noticias dedicado a las personas con problemas auditivos que residen en Canarias. Este programa de carácter semanal se puede seguir en el portal de rtvc.es y en él, como ya saben, repasamos las noticias que nos ha dejado la actualidad en los últimos días. Antes de entrar en materia, como siempre, titulares. Intenta matar a su exmujer contratando presuntamente a un sicario para que le inyectara mercurio en las venas. La Guardia Civil abortó el plan que incluía el asesinato posterior de los padres de ella. Los detenidos ya han ingresado en prisión. Gritos de ánimo, gritos de victoria, celebran la primera paralización de un desahucio en las palmas de Gran Canaria. Una madre y su hija con problemas de salud podrán seguir viviendo de alquiler gracias a la intervención del ayuntamiento y del 15M. Crisis en la Sociedad General de Autores tras la detención del presidente Teddy Bautista y otros directivos más por su presunta implicación en una trama de desvíos de fondos de la sociedad. Mientras dure la investigación, Bautista, imputado, seguirá como presidente sin capacidad ejecutiva. La Palma ya cuenta con nueva terminal en el aeropuerto. Más de 230 millones de euros han sido necesarios para construir esta moderna infraestructura que se autoabastece de energías limpias y dará un mejor servicio a los pasajeros. Paulino Rivero será el presidente del gobierno de Canarias durante los próximos cuatro años. En una intensa semana, este que van a ver es el momento en el que el presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobés, daba a conocer el resultado de la votación que permite a Paulino Rivero continuar al frente del Ejecutivo Autonómico los próximos cuatro años. El nuevo pacto de coalición canaria con el Partido Socialista Canario se cumplió como estaba previsto. Rivero obtuvo el respaldo de 36 de los 60 diputados que conforman la Cámara Autonómica. La investidura de Paulino Rivero era valorada por los cuatro grupos políticos que conforman el Hemiciclo Canario. Porque a lo largo de los últimos meses de la última legislatura había claudicado del compromiso que había asumido hace cuatro años en cuanto a defensa de los intereses de los canarios, a reivindicar del gobierno de la nación, sea cual sea el color político que ostente el gobierno de la nación, los compromisos que hay asumidos con Canarias. No podemos apoyar un programa y un gobierno que creemos que tiene notables déficits en su historia y en su discurso. Tampoco estamos en contra de este gobierno y por eso nos hemos abstenido. La abstención representa una posición política crítica que va a expresar colaboración siempre que podamos coincidir en la defensa de los intereses de esta tierra. Yo creo que queda como puntos objetivos, puntos de encuentro el hecho de que usted representa una formación política, que yo represento otra formación política con la voluntad de entenderse. Entramos en una etapa muy interesante, muy difícil también y llena de retos. Y yo creo que en este momento lo que se produce tras la sesión de investidura es tener toda la gana, todo el rigor para afrontar esa situación complicada que atraviesa un montón de gente en nuestras islas, muchísimas familias y en esa gente tengo puesta la mente. Y por eso es necesario el diálogo y el consenso para por lo menos intentar fijar una hoja de ruta, porque todos nosotros, cada uno de nosotros podemos sacar aquí un diagnóstico que nos puede servir para tres meses, pero no tenemos una garantía de que sea un diagnóstico para asegurar un largo recorrido en un tiempo como el que nos está tocando vivir. Rivero tomaba posesión de su cargo este jueves con tres objetivos bien claros. Trabajar por la justicia social, la cohesión de las islas y la defensa del interés general. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno de Canarias con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Canarias. De esta manera, Paulino Rivero tomaba posesión de su cargo como presidente del gobierno. Durante los próximos cuatro años, liderará el Ejecutivo en esta legislatura, un acto al que han asistido responsables del empresariado canario y protagonistas de la vida social, militar y religiosa. También ha acudido el vicepresidente tercero del Ejecutivo del Estado, Manuel Chávez, y representantes de las instituciones de las islas, incluidos expresidentes del gobierno como Manuel Hermoso, Lorenzo Larte y Román Rotenínez. En su discurso, Rivero ha dicho que la justicia social y la cohesión de Canarias son valores irrenunciables. Un presidente y un gobierno que afronten los problemas presupuestarios con acierto y realismo, pero también con la ambición que se requiere para seguir avanzando hacia el modelo económico moderno, sostenible e inteligente que las islas necesitan y al que los canarios aspiramos. Rivero ha hablado de un gobierno cercano a los que menos tienen. Un presidente y un gobierno particularmente sensible con los que menos tienen. Cuatro años después, asumo con enorme responsabilidad esta tarea y lo hago con humildad. Y si cabe, con más fuerza e ilusión que hace cuatro años. El recién elegido presidente tuvo un recuerdo emocionado para su familia, en especial para su madre recientemente fallecida, y para su predecesor en la presidencia, Adán Martín. Entenderán que en estas horas me siento estrechamente unido a quienes, como mis padres, ya no están, pero están cerca. Están cerca con sus valores, con su ejemplo. Este viernes está previsto que se publiquen los decretos correspondientes a los cambios en las consejerías. Juan Ramón Hernández repite en el gobierno, pero cambia de consejería estar al frente de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. El nuevo titular de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial será ahora Domingo Berriel, una cara conocida en el Ejecutivo anterior. Antes dirigió el área de Medio Ambiente. La nacionalista Inés Rojas también repite, ya tiene experiencia en materia de servicios sociales, porque ocupó la Consejería de Bienestar Social. Esta vez dirigirá el Departamento de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. El que fuera viceconsejero de la Consejería de Presidencia a la legislatura pasada, Javier González Ortiz, ocupará ahora la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. Llega al gobierno una cara nueva por parte de los nacionalistas. Brígida Mendoza, hasta ahora gerente del Hospital Insular de Gran Canaria, será la nueva consejera de Sanidad. A Paulino Rivero lo acompañará el socialista José Miguel Pérez, que será vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad. En Presidencia, Justicia e Igualdad estará Francisco Hernández Espínola, que deja de ser portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La catedrática de la Universidad de La Laguna, Margarita Ramos, será la responsable de Empleo, Industria y Comercio. En el Gabinete de Presidencia continúan en los cargos el viceconsejero de Comunicación Martín Marrero, Francisco Díaz, como jefe de Gabinete del Presidente, y el director general de Comunicación Jaime Pérez Llombet, un gobierno compuesto por ocho consejerías, cinco dirigidas por Coalición Canaria y tres bajo el mando del Partido Socialista Canario, y que según el jefe del Ejecutivo está formado por las personas que entienden Canarias como una realidad insular. Desalojo de los Antisistemas De madrugada y en menos de una hora el movimiento 15M en las palmas de Gran Canaria quedó reducido a esto. Nos dieron tres minutos para desalojar toda la plaza y antes de que terminase ese espacio de tiempo entraron en la zona de acampado y se pusieron a levantar las tiendas y a empujar a la gente. Son los que resisten tras la noche de desalojo. Aseguran que la intervención policial fue desproporcionada y violenta. Gabriel fue uno de los más afectados. Entre cinco me tiraron al suelo, que fue producido esto también, el golpe en el suelo, patadas, pisotones. Una veintena de personas tuvo que ser atendida en los centros de salud. Una chica menor de 18 años. Fue golpeada, estaba escupiendo sangre. Solo recuerdo los porrazos. La delegación del gobierno asegura que se ordenó el desalojo por motivos de seguridad y limpieza y que transcurrió sin violencia. Los agentes que estaban allí en ningún momento usaron nada antidisturbios ni la violencia. Uno de los acampados fue detenido y ya ha sido puesto en libertad. Se le acusa de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad. Este martes se celebró el juicio y el detenido declaró que nunca se negó a identificarse. En Santa Cruz de Tenerife se realizaron concentraciones para protestar por un desalojo que se produjo sin ningún tipo de incidencia. Según el ayuntamiento, solo permanecían acampados en la plaza de Candelaria cuatro personas y un indigente que se encargaba de vigilar los enseres de miembros del 15M que no pernoctaban. Ordenados por el Ministerio del Interior, los desalojos se reproducían por toda la geografía española en un lunes en el que se conocían los datos del paro correspondientes al mes de junio. Según el Ministerio de Trabajo, Canarias vuelve a liderar la recuperación del empleo en el Estado. Fue la comunidad en la que más bajó el paro. Más de 2.300, 2.378 personas consiguieron trabajo durante el último mes. El mejor dato registrado en los últimos seis años. El paro disminuye, sobre todo en las zonas que aumentan su ocupación turística durante estos meses. Toca romper con la rutina. A pesar de la archinombrada crisis, parece que casi nadie está dispuesto a renunciar a las vacaciones. Yo veo que cuando llegan las vacaciones, todo el mundo tiene dinero para irse de vacaciones. En concreto, el 65% de los españoles saldrá de vacaciones, un 6% más que el año anterior. Eso sí, nada de grandes viajes. Es poder escaparte y conocer y un poco, pero sí, es verdad que es más pequeña, las escapadas son más pequeñas. Es una de las principales medidas de ahorro, aunque también hay quien encuentra otras fórmulas. No familia en la península y solo me cuesta el viaje. Aplazado, en ventaplazo, para hacerlo diferente. Entre los destinos favoritos de los canarios está el turismo entre islas y ahora también el de cruceros. Me iré a La Graciosa. Casi todos los años hago lo mismo. Crucero por las islas griegas, una semanita y ya está, se acabó. Se acabó el dinero y se acabó todo. Según un estudio, el gasto para las vacaciones se ha reducido un 5% respecto al año anterior. Cada español se dejará unos 1.700 euros, unos 500 menos que la media europea. Comienzan las vacaciones de verano para muchos y el puerto de San Sebastián de La Gomera se llena de turistas y visitantes que aprovechan el buen tiempo para pasar unos días en la isla. Vengo a pasar las vacaciones aquí en La Gomera, 15 días, para ver a mi familia. Tenemos una amiga aquí y venimos un grupito a pasar aquí las vacaciones, cuatro días, un fin de semana. Ya terminé todos los estudios y todo eso, pues ya descanso total y ya esperaba para el próximo año para empezar todo bien. O bien pasar unas vacaciones sobre ruedas recorriendo los rincones de la isla. Vamos a dar unos buenos paseos en moto por La Gomera, disfrutar del buen tiempo que debe de haber y disfrutar. Y ver venas, que hay ver venas. Mientras unos aprovechan para ver a su familia y amigos, otros vienen a pasar una temporada para trabajar. Yo vengo al contrario que todo el mundo, yo vengo a trabajar y nada, y a disfrutar de La Gomera también, ¿no? De una forma u otra, la llegada de estos visitantes ayuda tanto a la economía de la isla y también la da a conocer gente que viene de distintos sitios y que eligen La Gomera para pasar en ella sus vacaciones de verano. Por la importancia que tiene el turismo en nuestra economía, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con el de San Bartolomé de Tirajana, han instalado una réplica de la guagua turística en pleno corazón de Playa del Inglés. El objetivo, dar a conocer la oferta cultural y de ocio de la capital a los miles de turistas que llegan cada día a Gran Canaria. Las vacaciones también obligan a aumentar la vigilancia policial. Llega el verano, con él las vacaciones y, por desgracia, los hurtos son los delitos más frecuentes en esta época del año. El móvil, el bolso, le quitan la cartera y también, sobre todo en los aparcamientos aislados, como se pueden producir en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, pues muchas veces dejan a la vista objetos que pueden ser atractivos para el que pasa por allí. Hay que mentalizar a las personas que vienen, no que tengan miedo, pero sí que extremen las medidas de seguridad, igual que harían en cualquier otra ciudad o en cualquier otro país del mundo. Pero además de extremar las precauciones, se pondrá en marcha un dispositivo de seguridad que contempla 200 agentes más en toda la provincia, 5 helicópteros, 5 patrulleras y refuerzos en playas y también en las fiestas. Entre las novedades, las denuncias que podrán realizarse a través de Internet y del teléfono móvil. Policía Nacional, Local y Guardia Civil velarán para que la seguridad siga siendo un motivo más para visitar Canarias y para que nada ni nadie hagué la fiesta este verano. Moda infantil, con sello tinerfeño, en Valencia. Tenerife Moda ha participado en una nueva edición de la Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil, FIMI, que se celebra en Valencia. En esta ocasión, las firmas canarias Oso Leil, Baronti y Bibabú presentaron sus propuestas para la temporada primavera-verano 2012. Una de las prioridades del cabildo tinerfeño es potenciar la presencia de las firmas canarias en los principales eventos mundiales de la moda. FIMI en Valencia es una de las ferias más importantes de Europa para mostrar las tendencias infantiles y juveniles. El martes se confirmaba, sin capacidad ejecutiva. Teddy Bautista seguirá al frente de la Sociedad General de Autores, SGAE. Será una comisión gestora la encargada de dirigir la Sociedad General de Autores. Así lo ha firmado la Junta Directiva. La comisión estará conformada por cinco socios y un profesional externo. Una comisión que además supervisará las actuaciones de la sociedad y abrirá una investigación interna. Dirigida por una personalidad catedrático, experto, una personalidad importante que dirija esa comisión rectora con la intención de hacer una investigación. Por lo pronto, la SGAE ya ha anunciado que Neri, uno de los imputados, ha sido apartado. Apartar de la dirección de sistemas a José Luis Rodríguez Neri, sin perjuicio de su derecho a la presunción de inocencia, de tal manera que la investigación se lleva a cabo con la máxima libertad, rigor y disciplina. Mientras el juez de la Audiencia Nacional ha solicitado el ingreso en prisión eludible bajo fianza de José Luis Rodríguez Neri por un presunto desvío de fondos, presuntamente consentido por Teddy Bautista, que por el momento seguirá como presidente de la sociedad, aunque sin capacidad ejecutiva. Este martes comenzaban a declarar en los juzgados de Telde los 35 controladores aéreos que en diciembre de 2010 secundaron la huelga encubierta que paralizó los aeropuertos canarios. En esta ocasión han sido los empresarios del sector de ocio turístico de Gran Canaria, la FECAO, los que les han acusado de las millonarias pérdidas económicas ocasionadas al sector, con una decisión que conllevó el cierre del espacio aéreo español durante horas. La FECAO además considera que cometieron un delito de sedición al abandonar un puesto de responsabilidad pública. Y en Lanzarote, un hombre ha aceptado 15 años de cárcel tras reconocer que violó a una vecina suya en presencia de su hijo, mientras la amenazaba con un cuchillo. Según el fiscal, el acusado golpeó tanto a la madre como al hijo para cometer acto seguido la agresión sexual. La víctima sufrió un traumatismo cranoencefálico de carácter grave del que tardó en recuperarse. El fiscal pidió para ella una indemnización por valor de 262.000 euros. Nuevos desprendimientos en Tenerife. Son vecinos de la playa de San Marcos, Enicot, y durante meses tendrán que bajar y subir por estas escaleras. Las obras para evitar los desprendimientos en la zona han provocado que piedras de gran tamaño se desplomaran sobre la calzada y unas viviendas ya deshabitadas. A trabajar y todo, no pasa la guagua, no pasa nadie, pero vamos a ver si se soluciona esto rápido. Los más afectados son los comerciantes y los usuarios de la playa. Tienen que bajar caminando, los bares están sin gente que baje y están un poquito enfadados, en verdad. Operarios municipales han colocado mallas metálicas de contención para evitar nuevos desprendimientos. Mordial es la seguridad de esa gente que asista a la playa y, bueno, pues estamos a la espera de que la dirección de obra de la empresa privada que ejecuta las obras, pues nos informe de cómo está el asunto. En el último informe elaborado en abril por la empresa contratada para trabajar en la zona, ya se especificaba que existía riesgo de que se repitiera la caída de piedras de mayor tamaño. También, atención, los hombres mayores de 40 años no deben descuidarse con las revisiones urinarias. Es un fenómeno generalizado entre los hombres. A partir de los 40 crece la próstata. Se trata del órgano glandular y muscular encargado de fabricar el semen y que rodea la uretra. Por lo tanto, cuando crece, obstruye el conducto urinario y empiezan los problemas de obstrucción o de irritación. El caso más grave y más grande de esta patología sería, pues, el final, la retención de orina. El paciente que no puede orinar nada. Y lo peor son las estadísticas. A tres de cada diez hombres que padecen la también llamada hipertrofia benigna de próstata, no le valen los medicamentos y tienen que recurrir a la cirugía. Por eso, algunos médicos aconsejan el uso de técnicas mínimamente invasivas, como el láser verde, que vaporiza y estirpa el tejido agrandado, evitando la posibilidad de sangrado. Tenemos una potencia que nos permite actuar con todas las próstatas. Los médicos recomiendan revisiones periódicas a partir de los 45 años, ya que el 30% de los mayores entre 50 y 80 años pueden tener cáncer de próstata, una enfermedad que no presenta síntomas latentes. Refuerzo para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Canarias presentó este martes en el puerto de La Luz y de Las Palmas el nuevo buque oceánico Río Segura, que estará en aguas de Marruecos y prestará servicios en tareas de inmigración. Las misiones que tenemos encomendadas por el gobierno son, por vueltas que no salgan de África, por eso tenemos un despliegue allí, este barco forma parte de ese despliegue, pero tenemos más medios allí, en aéreos y navales. Y si salen, si consiguen pasar, pues acogerlos con seguridad. O sea, un gestión internacional ya no se les debe devolver, sino traerlos aquí, pero de forma controlada. El buque tiene 62 días de autonomía de navegación y dispone de un habitáculo techado sobre cubierta para atender hasta 80 náufragos. Suma 73 metros de eslora y amplía la capacidad de actuación en aquellas zonas oceánicas que no eran alcanzables por los buques y embarcaciones con los que contaba el servicio marítimo de la Guardia Civil. Presencia a Canaria en el Festival de Teatro de Almagro. La compañía tinerfeña Reyn Mala ha conseguido entrar en el selecto grupo de formaciones canarias de teatro seleccionadas para el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Una invitación calificada de sorprendente por esta joven compañía, conseguida gracias a su espectáculo La Reunión de los Sani. En Canarias somos la tercera compañía que va de allí, de Canarias, y de Tenerife creo que somos la primera o la segunda compañía que va para allá, y la verdad que para nosotros es un lujo, ¿no? En la 34 edición que podamos ir nosotros, bueno, un lujo la verdad. La Reunión de los Sani es un grupo de actores que se juntan como criados para montar una comedia. La comedia en sí no tiene mucha importancia, la importancia en verdad es la comunicación que se crea entre ellas. Es súper divertida, la gente se lo pasa súper bien y es muy comunicativa también. La obra ha estado de gira durante varios meses y recalará a finales de año en el Teatro Guimera de la capital tinerfeña. La Palma de Estreno La nueva terminal del aeropuerto de La Palma ya ha sido inaugurada. Es la actuación más relevante dentro de las acometidas en las obras de ampliación de este recinto para las que Fomento ha destinado 230 millones de euros. Esto convierte al aeródromo Palmero en una infraestructura moderna y funcional capaz de autoabastecerse casi en el 90% con la energía solar y eólica que produce. Hoy es un gran día para La Palma, un gran día para Canarias. Estamos poniendo al servicio de los ciudadanos una de las infraestructuras de los equipamientos más importantes que se pueden impulsar en un archipiélago. Este aeropuerto va a servirnos para seguir mejorando. Una infraestructura que supone una importante aportación económica para la isla. Estas instalaciones son ya una realidad que consolida un modo de comunicación vital para La Palma. Favorecen la movilidad de los palmeros y posibilitan el aumento de su turismo. Desde este jueves toda la operativa del aeropuerto Palmero se trasladará a la nueva terminal. El 15M paraliza un desahucio en Gran Canaria. Aceli Respira aliviado un acuerdo entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el propietario del piso en el que reside consigue paralizar la orden de desahucio por impagos pero para lograrlo una mañana llena de tensiones. Es la casa de todos nosotros. Tras bloquear la puerta los efectivos de la Policía Nacional Abandona y un grupo de integrantes del movimiento 15M sube a la quinta planta. Llegan desde la calle las primeras noticias. La concejalia de viviendas estaría dispuesta a sufragar el 75% del alquiler, desahucio paralizado. Eso no significa que no se pueda volver a poner en marcha pero lo que vamos a intentar es durante ese plazo llegar a algún tipo de acuerdo y buscarle una solución a la cel. Estalla la alegría en el piso y en la calle. Estoy contenta porque ustedes vinieron y no nos saludaron. Viva el 15M porque el Ayuntamiento, la respuesta que no nos dio el Ayuntamiento nos la dio el 15M. Los vecinos del inmueble de La Paterna advierten que más allá de que se evitara el desahucio la discapacidad tanto de Araceli como de su madre exige de una intervención de asuntos sociales denuncian una convivencia dura en este bloque de edificios. Se queda sin vehículo por no haber pasado la ITV. Tenía una furgoneta adaptada parecida a esta, con baño, cocina y camas pero de la noche a la mañana se convirtió en esto otro, un amasijo de hierros. Se llama Manuel y es vecino de las Palmas de Gran Canaria. Llevaba varios días sin usar su furgoneta y no se explica cómo acabó en el deshuacé. El coche me lo han robado. Resultamente me lo han robado. ¿Qué quedó de su coche? Nada. Nada. Los cacharros le hicieron un paquete y ya está. Está tan desmoralizado que prefiere no mostrar su rostro. Todo preparado como vivienda, que me costó un trabajo tremendo. Y lo que tenía para yo gozar, mi jubilación me la han quitado. Así de claro. Yo lo que miro es un poco justicia. ¿Quién se llevó el furgon para que todavía no estén enterados? La orden la dio la policía local después de que los vecinos llevaran un año denunciando el mal estado del vehículo. Los agentes comprobaron que no tenía seguro ni ITV. Cinco notificaciones habían enviado a los propietarios. Europa apuesta por el Instituto Astrofísica de Canarias para observar al sol. Aquí es donde estaría la protuberancia, esta que te hablaba. Son unos arcos de campo magnético. Héctor Socas pertenece al grupo de investigadores de física solar del Instituto de Astrofísica de Canarias. Parte de este equipo estudiará a fondo el campo magnético del sol en el primer contrato del programa de ideas que el Consejo Europeo de Investigación ha firmado este año. Se le ha concedido este contrato a una investigadora de aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias, la doctora Elena Comenco, que es uno de nuestros jóvenes talentos. Y la idea es crear un grupo de investigación destinado a desarrollar la base teórica, modelos teóricos que nos van a permitir analizar los datos de nuevos instrumentos que se están desarrollando ahora mismo. El Instituto de Astrofísica de Canarias ya participa en varios instrumentos para hacer observaciones solares. En Europa se está desarrollando el Gran Telescopio Solar Europeo, que es un telescopio cuatro veces mayor que cualquier telescopio existente. Se está liderando aquí dentro del Instituto de Astrofísica de Canarias este proyecto. Estamos involucrados también en la próxima misión espacial japonesa para hacer observaciones solares. Y entonces toda esta inversión de recursos es para obtener nuevas observaciones que nos permitan avanzar. Son investigadores con una carrera muy destacada. Son seleccionados para trabajar en proyectos tan importantes como este. Este miércoles también un portal de internet señalaba a las islas como uno de los cinco mejores lugares del mundo para vivir. Llegaron a Fuerteventura hace años y su tranquilidad les atrapó. Volker, Victoria y Peter aseguran que ya nada les hará moverse de un lugar del que les queda mucho por descubrir. Aunque esté cético a primera vista, la gente dice, mira, estamos en la luna. Pero a la segunda vista, cuando abren los ojos, la gente ve a la isla con ojos muy diferentes y se enamoran de la isla. Han dejado atrás el estrés de las grandes ciudades. Fuerteventura les ha aportado todo lo que necesitan para ser felices. Una isla encantadora y mágica que me ha hechizado y me he quedado tanto por ella como por mi marido. Y quiero terminar mi vida aquí en la isla. Después de más de dos décadas en el archipiélago han sabido combinar sus estilos de vida con las costumbres canarias. La idea era escribir un libro. Esa era la idea porque vine a la isla. Pero al final, cuando se me acabó el dinero y vi lo que hay aquí, digo, esto es el sitio donde me quedo yo. Fuerteventura es uno de los cinco mejores lugares del mundo para vivir por su clima según el portal bondros.com. La Orotava elige el mejor vino de Tenerife pensando en los jóvenes. Estos son los vinos ganadores del concurso de vinos Villa de la Orotava. Un concurso que nació hace 28 años como una fiesta de los viticultores de la comarca y que hace cuatro se abrió a la participación de los vinos de todas las denominaciones de origen de la isla. Y por parte del ayuntamiento de la Orotava nos vamos a poner manos a la obra desde hoy mismo a la divulgación cultural y educativa que el mundo del vino tiene. Porque es un mundo muy amplio y que hay que potenciarlo sobre todo en los jóvenes. Porque serán un público, como decía antes, objetivo y potencial al que se debe de llegar. Para llegar a la población joven, la edición de este año ha tenido una importante presencia en las redes sociales. Las redes sociales tienen cada vez un abanico más amplio de seguidores. Y es una forma también de captar nuevos consumidores y nuevas personas que disfruten del vino. En total han participado 25 bodegas que presentaron 59 vinos. Se trata de la participación más numerosa en toda la historia del concurso. Los quemadores están en una caja de sentado. Heridos de bala, dos policías locales. Todo ocurrió aquí, en esta sala de control de tráfico de las Palmas de Gran Canaria. Por razones que todavía se investigan, un arma de fuego de un oficial de la policía local se disparó. Han resultado heridos dos agentes, uno de carácter menos leve y otro que ha sido trasladado al hospital, doctor Negrín, para ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Estoy casi absolutamente convencido de que será al final el resultado de la investigación, es que se produce un accidente por el manejo de arma de fuego. Había más personas dentro de la sala, había un operario de control de tráfico civil y había otro agente de la policía local. Y bueno, por supuesto, tomarán parte de la investigación. El arma de un oficial con más de 10 años en el cuerpo se disparó en una sola ocasión, pero hirió a dos agentes de tráfico. A uno la bala le atravesó por un costado a la altura de la zona lumbar. La policía judicial se ha hecho cargo de las diligencias y ha abierto una investigación para aclarar las causas del disparo. La crónica de sucesos también nos llevaba el jueves hasta el municipio tinerfeño de Tacoronte. Un incendio en una vivienda se cobró la vida de una mujer de 89 años. Todo apunta a que el fuego se produjo por un cortocircuito durante la noche, momento en el que la víctima dormía. Familiares y amigos hicieron lo posible por sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos, pero no pudieron salvar a la mujer. Nidos artificiales para salvar especies autóctonas. La labor de conservación del guincho, iniciada por el Cabildo del Hierro en 2004, está dando sus frutos. En esta ocasión han nacido tres nuevos pollos de águila pescadora en el Mar de las Calmas. A pesar de que el Mar de las Calmas es el único sitio donde ahora mismo se encuentran los últimos ejemplares de la especie, además se han introducido carpines en estanques para que el guincho pueda alimentarse cuando la época es desfavorable. En total se han instalado siete nidos artificiales, colocados estratégicamente en acantilados de difícil acceso para huir de sus principales enemigos, la gaviota, el cuervo y los hombres. Dos de estas nuevas crías nacieron en uno de estos nidos artificiales y una en el único nido natural que existe en la isla. Hemos comprobado como este año se han reproducido dos parejas, que son las parejas que están establecidas en la isla del hierro y en este caso han sacado adelante tres pollos. El hierro es pionero en Canarias en la labor de conservación del guincho, una especie que está en peligro de extinción, pero que gracias a proyectos como este se va recuperando poco a poco. Impulso económico Gracias a la declaración de Santa Cruz de Tenerife como zona de gran afluencia turística, los comercios podrán abrir sus puertas sin límite de horario, incluidos los fines de semana. El principal objetivo del ayuntamiento es revitalizar la ciudad. Es una gran oportunidad para la ciudad, una oportunidad que era esperada desde hace tiempo. Ahora lo que necesitamos es, junto a los pequeños y medianos empresarios, poder realizar actividades de ocio que permitan que exista gente en la calle disfrutando de esas actividades para también poder dar oportunidades de negocio a esos comercios. La mayoría de los empresarios apoyan la medida, aunque prefieren hacerlo de manera paulatina. La medida me parece positiva, pero entiendo que debe ser un proceso. Ahora mismo, por ejemplo, en nuestro caso queda bastante lejos porque exige mucho a nivel de personal, a nivel de organización, mucho en coste. Dinamizar la zona con actividades es la iniciativa en la que todos están de acuerdo para que esta medida tenga éxito. En este sorteo no se juega dinero, pero sí el orden de participación de las carretas de los 21 municipios gran canarios en la romería ofrenda a la Virgen del Pino en Teror. Como siempre, los terorenses serán los primeros en entregar la ofrenda. A Wimes será la última en pasar ante Nuestra Señora del Pino. Este año, las fiestas patronales de la isla serán más austeras. Es la fiesta de Gran Canaria, es la fiesta de todos. Por lo tanto, yo creo que debemos de estar a la altura de la situación y por supuesto que el presupuesto rondará los 400.000 euros. Con menos dinero, pero con un cartelista de lujo. El ilustrador Morgan se ha encargado este año de diseñar el cartel de las fiestas. Esta propuesta pretende ser simple y refleja tres conceptos que me parecen esenciales de esta celebración, que son la devoción, la tradición y la fiesta. El programa de las fiestas del Pino aún no está cerrado. La romería será el día 7 de septiembre y el pregón este año estará a cargo de la catedrática María de los Reyes. Es la sexta mujer que pregona las fiestas del Pino desde 1948. La Guardia Civil aborta un crimen casi perfecto. 10.000 euros fue lo que ofreció un hombre porque mataran a su exmujer. La Guardia Civil ha logrado detener al autor de esta conspiración y al supuesto sicario. Los agentes tuvieron conocimiento de este intento de asesinato el pasado mes de mayo. Inmediatamente comenzaron las investigaciones con el objetivo de intentar localizar a la víctima. Se obtuvo a través de intervenciones telefónicas legalmente autorizadas donde se fue sacando, entresacando todos los elementos, las ideas de estas personas, incluso de cómo quería producirle la muerte, que era a través o con una inyección de mercurio. La herencia fue lo que motivó este plan. El objetivo criminal era poder hacerse cargo de la herencia de forma indirecta de sus hijos, ya que quedaría con la Guardia de Custodia y podría administrar el patrimonio de sus hijos. También se pudo saber que la idea era asesinar a la mujer y si todo salía bien en un año intentarlo con los suegros. Los dos detenidos ya han ingresado en prisión. Piden la anulación del juicio por la muerte de Iván Robaina. Oliverio, Benjamín y Acaimo, los tres jóvenes que cumplen condena de 17 años y medio por el asesinato de Iván Robaina en diciembre de 2008, se han sentado de nuevo en el banquillo, esta vez para pedir a la justicia que se anule el fallo condenatorio. Los tres abogados defensores alegan supuestas irregularidades. Israel de los Reyes, defensor de Oliverio, asegura que la sentencia no fue debidamente justificada y que la mediatización del caso llevó a una condena desproporcionada. Entendemos que es justificada la apelación, entendemos que es una barbaridad condenar a una persona por 17 años de prisión en el caso de nuestro defendido por dar una patada en un muslo. En estos 460 folios presentados al juez desglosa 34 motivos por los que dice debería anularse la sentencia, como el hecho de que se les tomara declaración descalzos o que según sus palabras se realizaran la autopsia y la incineración del cadáver a toda prisa. Que también eso vulnera los derechos de contradicción que tiene el imputado de poder ver las pruebas que se practican, incluso pedir una contrapericia. Tanto el fiscal como el abogado de la acusación solicitan que se confirme el fallo condenatorio en todos sus términos. Los recursos de apelación han quedado vistos para sentencia. Macabro hallazgo en La Palma, 16 garzas han sido halladas muertas por disparos en varios estanques de tazacorte. La ley prohíbe dañar o molestar a estas aves protegidas en sus lugares de descanso o alimentación. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ya ha iniciado las pesquisas para tratar de dar con los culpables. En Lanzarote otro presunto delito medioambiental. La Fiscalía ha abierto una investigación después de la denuncia presentada por un vecino por el peligro que suponen para la salud los vertidos en el complejo insular de Sonsamas. La Agencia de Protección del Medio Urbano y el SEPRONA han encontrado indicios de delito. Una afirmación que cuestiona el cabildo que garantiza el buen funcionamiento del complejo. Sonsamas, falso riesgo de cáncer. Este no es un complejo o un vertedero de residuos peligrosos. Muy al contrario, es un complejo de residuos no peligrosos. Nuevo dispositivo reflectante para los camiones de reciente matriculación. Se reduce la visibilidad. Los conductores sufren episodios de cansancio y sueño. Conducir por la noche eleva el riesgo de sufrir accidentes. En muchos de ellos están implicados vehículos de transporte de mercancías o pasajeros. Cada año se registran unos 15.000 accidentes en los que están relacionados vehículos de gran tonelaje. A partir del 10 de julio, los camiones que se matriculen deberán llevar unas marcas reflectantes. Se verán mucho mejor y podrían reducir en un 30% el número de siniestros. Desde que los vehículos lleven en su contorno esta señal reflectante, una simple señal, una simple banda, pero que va a ganar mucho en visibilidad. El dispositivo reflectante debe estar homologado y solo podrán colocar los especialistas con un certificado específico. A pesar de que entran en vigor en apenas dos días, hay muchos que aún no han recibido las pegatinas. Una banda, una cinta adhesiva en una palabra, ¿no? Con lo cual el costo no será elevado. Los vehículos matriculados antes del 10 de julio de este año no están obligados a llevarlos, aunque sí se recomienda su uso. Una campaña informativa nos recordará estos días que hacernos más visibles incrementará nuestra seguridad en la carretera. Buenas perspectivas para los pescadores de Lanzarote. Es el Cima de Oro, uno de los seis barcos atuneros que forman la flota de Lanzarote. Patrón y marineros se preparan para salir a faenar. La época de captura comenzó a finales de marzo. Las expectativas para este año son positivas. Los números hay que hacerlo al final, pues tiene una buena perspectiva. Posiblemente, si siguieran las cosas así, podría ser un buen año. Estos marineros, dueños de un gran patrimonio, la pesca artesanal, se han mantenido a flote. Soportaron el cierre de las grandes conserveras como esta, reducida hoy a ruinas. Han visto cómo pasaron de ser la flota más importante de Canarias, con 23 barcos, a prácticamente desaparecer. Aún así, dicen, el futuro es esperanzador. Por diferentes razones, porque España es un país que consume mucho pescado y nos viene pescado de todas partes del mundo. Partirán esta noche rumbo al caladero marroquí, donde dicen, hay un banco importante de atún, revulsiva para el sector, la ley del 2007, que les permitió regresar a las costas africanas. Desde marzo, ya son más de 400 las toneladas que han pescado. Plan de concienciación medioambiental. De esta forma lúdica, los vecinos de Pedro Álvarez, en Tegueste, se disponen a mejorar los hábitos que contribuyan a ahorrar energía en casa. En este taller, cada persona tiene su forma de disminuir el consumo de agua, gas o electricidad. Todos, al final, comprueban cómo deben rectificar algunos de sus comportamientos, gracias a los consejos de un educador ambiental como Dailos. Pero si nosotros tenemos que elegir cómo cocinar en nuestras casas, desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo más sostenible es el gas. Si elegimos electricidad, nos iríamos a inducción. Este taller forma parte del proyecto llamado Hogares Más Sostenibles, que promueve el Cabildo de Tenerife con los municipios de la isla. Es lo que nosotros también estamos diciéndole a la gente, no solamente nuestro hogar es donde vivimos, sino nuestro hogar también es el planeta y debemos colaborar para contribuir un poco a que esto mejore. Un granito de arena dentro de una montaña. El Ayuntamiento de Tegueste incluye este encuentro dentro de su plan de concienciación medioambiental. Veinte candidatos para protagonizar el corto ganador de Ivertigo 2011. Así afrontaban el casting los actores que aspiran a participar en Tiburón, el guión ganador del proyecto corto 2011 organizado por Ivertigo y que ha sido creado por Andoni de Carlos Llarza. Vamos a reproducir a un tamaño reducido lo que sería la experiencia de un rodaje profesional en todos sus aspectos, desde la selección del guión hasta el casting de los actores, hasta el propio proceso de rodaje. Más de 20 actores se han dado cita en el espacio digital en Las Palmas de Gran Canaria en una jornada que pretende acercar el mundo audiovisual a todos los públicos y que ha tenido una buena acogida entre los aspirantes. Y digo, bueno, pues vamos a probar este año delante de las cámaras y el año pasó muy buena experiencia, muy buena gente, un buen grupo. El corto, dirigido por el tinerfeño Víctor Moreno, se rodará en una playa de la isla los días 15, 16 y 17 de julio, aunque no podremos verlo en las pantallas hasta el próximo octubre. Y llegados aquí, repasamos algunas actividades de interés para la comunidad sorda que tendrá lugar los próximos días. Con motivo del 54 aniversario de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, el domingo día 8 habrá una excursión al norte de la isla. Ya se ha confirmado que será a Gaete. La salida está prevista desde la sede de la Asociación, en Cruz de Piedra, a las 8 y media. El precio para los socios será de un euro y de cinco para el resto. También con motivo del aniversario de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, el viernes día 15 tendrá lugar el Gran Juego de la Oca. Habrá una primera sesión infantil a las 5 de la tarde y otra para mayores de 14 años a partir de las 9 de la noche. Se juega por equipos de tres o cuatro personas y habrá muchas sorpresas. Por último, les recordamos que Fasicam publica varias ofertas de empleo en su página web. Se busca especialista o profesor en lengua de signos en español en la isla de Tenerife y otro en Gran Canaria. Además, Adecosor busca un agente de desarrollo de la comunidad sorda para la isla de Tenerife. El plazo de inscripción se cierra el 15 de julio. Los currículum se deben enviar por correo electrónico a dirección arroba Fasicam punto org. Las temperaturas seguirán aumentando los próximos meses de verano. Estos 40 grados en Canarias van a ser más habituales de lo normal. El ejemplo lo tenemos en las temperaturas que padecimos el pasado mes de junio, alcanzando registros superiores a los 40 grados, sobre todo en costas y medianías, y que lo sitúan como el mes de junio más caluroso de los últimos 40 años. Hubo un episodio bastante cálido la semana de San Juan. El día 22 se registraron temperaturas por encima de los 41 grados en el sureste de Gran Canaria y temperaturas por encima de los 40 en Lanzarotea y Fuerteventura. Aunque las predicciones no son determinantes a largo plazo, la EMET habla de una tendencia al alza de las temperaturas en lo que resta de verano. Se espera que la tendencia y las temperaturas estén ligeramente por encima de los valores normales y en precipitación no habrá una tendencia significativa. Es decir, las temperaturas estarán entre 1 y 2 grados por encima del periodo de referencia, 71 a 2000, y las precipitaciones estarán dentro de los valores normales. La sensación de bochorno también ha sido un ingrediente más durante el mes de junio, sobre todo en la costa este de Lanzarote, motivada por la entrada de masas de aire desde el continente africano. En cuanto a lluvias, el mes pasado ha sido el más seco de los últimos cinco años, interrumpiendo así el ciclo que se venía dando desde el año 2006, con unos meses de junio mucho más húmedos. Este fin de semana las temperaturas subirán ligeramente. El sábado el cielo estará muy nuboso por el norte de las islas de mayor relieve. En Fuerteventura y en Lanzarote predominarán los intervalos nubosos. Eso sí, en el resto del archipiélago podremos disfrutar de numerosas horas de sol. Además, las temperaturas subirán ligeramente. En cuanto al viento nos llegará soplando de moderado a fuerte por el nordeste. En la mar, por mar de fondo del norte, las olas se moverán entre el metro y dos metros de altura. Y el domingo, el tiempo que tendremos será muy parecido. El cielo seguirá muy nuboso por el norte de las islas más montañosas. Así que el tiempo de sol y playa habrá que buscarlo en puntos del sur. En Fuerteventura y Lanzarote se alternarán las nubes y los claros. Las temperaturas apenas cambiarán. En cuanto al viento, nos llegará soplando fuerte por el nordeste. Y hoy nos despedimos con la diversión de Los Ángeles. Una obra que recrea la compañía de Marta Graham, una revolucionaria de la danza que ha sido la encargada de inaugurar la decimoquinta edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria. Que la disfruten. Gracias por su compañía. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.